Música Buenas tardes a todos los amigos televidentes Listo Yander frente a Humberto Bravo Primer bateador del choque Alta rápida la primera bola Rapidez, hizo los cambios Línea al jardín central La va buscando, captura la pelota Marca por fuera, receptor Lanzamiento, batazo Entre Legis y Center la van corriendo Estallando la pelota, pica entre los dos La tiene Castillo La devolución viene al cuadro, hay hit Para Yorvis Lanzamiento, línea Por la parte derecha, la va buscando Hacia la raya, la pelota, la capturó Parecía que lo montaba La cuarta bola Para Yala, por segunda Yorvis Por primera Yala, lanzamiento Lo cerró, batazo por la parte Derecha, la pelota va abriendo Y buena bola, se fue No lo dejaron verlo Vuelta completa, ya va eso Leslie Anderson con dos a bordo Despide la pelota Y marca tres Camagüey en la misma primera entrada Pero líder también, OBP Batazo al jardín central Largo va atrás, Lardué Sigue atrás de aire contra la cerca Le está cortando el rebote Va el hombre para segunda Viene el tiro, cuidado que hay jugada Llegó Línea de cañonazo Por el mismo centro Espera la corta atrás, Lardué Dobla por tercera El hombre viene para la goma Viene el tiro desviado Y está anotando Para segunda se va Moa Va el tiro Y llegó quieto Y llegó quieto El pitcher, ya ustedes lo vieron Yander Guevara Y el receptor Giovanni Alarcón El pitcher Josimar Gousin Y el de la tuna Bueno, y venía Quilardué Manduley Daniel Castro Giovanni Alarcón Jordani Alarcón Carlos Benítez Denis Peña Héctor Castillo A la defensa Jorge Luis Peña En el left Moa Y Flores En el infil Ayala Borroto Bravo Segura El receptor Yendri Tellez Y el lanzador Al derecho Josimar Gousin Que es la designación Del manager Miguel Borroto 84 hits En 234 números Rolling Duro por primera Fildeo limpio Segura El mismo va Pizar y completa Al lado También Ramírez Por cinco Descolgado Se poncha Manduley Le vino en zona Batazo de línea La pelota Pica Logra cortarla Ya Peña Y no puede pasar De primera Daniel Rolling Entre tercera Y short La pelota De hits Está cortando Ya Peña Jefferson Delgado Va por tercera Fildeo limpio Y allá La va a completar Al lado Batazo A la jardín Central La va corriendo Unos pasos Atrás La rued Debajo De la pelota Cerca A la zona De aviso Y la tiene Hecho Al primer lanzamiento Rolling De Flores Al campo Corto El tiro Y el auto En primera Rápidamente Hay dos Un toro de Camagüey Anteriormente Fly Corto por la parte izquierda Viene hacia adelante Castillo Debajo de la pelota La tiene De uno Dos y tres De mil doscientos cincuenta y uno Que ha dirigido Para el cincuenta y cuatro Coma nueve por ciento Es lo mejor de Camagüey Cuatro malas Para Benítez Rolling Entre primera y segunda Creo que le dio Al corredor Rápido El tercero Se lo cantó En la esquina De afuera Lanzamiento En la esquina El tercero Se quedó mirando Que ala Que no se queda Conforme Machucón A manos Del lanzador Por la vía Uno tres Retirado Batazo A la jardín central La pelota Pica Adelante Del arduet Listo Yander Lanzamiento Le tiró el rompimiento Levanta un fly Unos pasos adelante Del central Larduet Debajo de la pelota Y la tiene Batazo Al jardín izquierdo La va corriendo Y la tiene Castillo Tercer out Rolling Por el centro Del terreno No puede llegar Jorvin La pelota Sigue Camino al central La corta Toca la bola Salón Flycito Se la llevó No, se le cayó La pelota Cousin Va a tener tiempo En segunda Y logra forzar Batazo Por la parte derecha La pelota La va buscando Hacia la raya Y la tiene Flores Primera Mandulegui Lanzamiento Batazo Duro de frente Al campo corto Fácil El lado forzado En segunda Se acabó la entrada Tirándole Se lo llevó Con la curva En la sala De maternidad Rolling por el campo corto De Manduley A Peña El turno Para el Máscara Yendri Telles Al primer lanzamiento Rolling por segunda Se levanta el baun Cómodo para Benítez El lado en primera De 1, 2 y 3 Línea Por el mismo Centro del terreno Cañonazo De Jordani Se le escapa la pelota Ahí a Moa Pero la recupera rápido Tremendo Yo lo vi de salida Rolling entre Tercero y Chor La pelota De Gita En el izquierdo La está cortando Ahí a Peña Lanzamiento Tirándole Se descolgó Con un rompimiento Lejísimo De la home Se poncha Denny Cuarto ponche Que da Cousin Toca el movimiento Viene hacia delante La antesalista No va a tener tiempo Se pasa el correr De tercera Pero no hay nadie Cubriendo Ahí hit Lanzamiento Se lo llevó Con la recta Tirándole 2 de 3 Y una bola Rolling Por el campo corto La tiene el torpedero Por segunda Y logró el out Forzó en segunda Patazo por el campo corto Se levanta el bound Incómodo Para Manduley El tiro a primer Y el out Rolling por el campo corto Fildea limpio Manduley El out en primera Por la misma vía Línea De cañonazo Al ardín central Al primer bound La está recibiendo El arduet Curva Línea De cañonazo No la puede cortar Se va a ir hasta la última Que ya la dobla Sigue para tercera Borroto El tiro viene a segunda Y lo están esperando Manduley lleva de dos nadas hoy La curva por territorio De la segunda De bravo a seguro Hay uno Swing al aire Se fue Daniel Le tiró el rompimiento Eleva Al jardín central La tiene Moa A ritmo de congue Con pocos disparos Se retiró El quinto Josimar Cousin Juego válido Mandan Los toros De Camagüey Cuatro Carreras por suerte Están tirando Muchísimo Línea fortísima La tiene Alarcón Auto en primera Conexión por el jardín Izquierdo Los pasos hacia atrás La tiene allí Castillo Y estén cayendo En este La cuarta Mala Se escapó la pelota Se le pierde Alarcón Cuidado Que pueda arrancar Para tercera Cuidado no Que le va a llegar De pie Welpich De dos bases Le tira y saca Línea La bola sigue Dejeita al jardín central Como había dosados Viene otra más Para Camagüey Y hasta tercera Llegó Moa Atacan los toros Machuconcito Viene buscando El inicialista La tiene Fue a buscar Alado por segunda El tiro era un poquito Alto de Peña Pero Manduley Pudo llegarle Envío en la zona de afuera Eleva a los cortos Del Ray Cuando estás en racha Hasta cuando le das Males Strike Cantado El tercero Para la foto Entre primera y segunda Raya la tarjeta Peña Allá la tiene Flores Tiró a segunda Le dio a Yorvis Se mete en lo corto Del Ray Y ahí está Lleva innecesaria Totalmente Por segunda La tiene el intermediista Del auto En la inicial Con lo que ha ido trabajando Tirándole al tercero Se lo llevó Lo hizo lucir mal también Y van ocho En seis capítulos Dale con Son veintiuna Las entradas Ya que tienen Los leñadores Sin fabricar carreras Dos tercios Que se escapan Seis completas En el Julio Antonio Meya Del balcón Del oriente cubano Mandan Los toros De Camagüey Cinco carreras Cuatro malas Se fue el corredor Para segunda Va el tiro Póngale Va a ser robada Listo Moreno Le tira Yorvis Línea larga Por el jardín Izquierdo Va hacia atrás El jardinero Izquierdo Esa No cabe En el Julio Antonio Meya De línea La saque El avileño Yorvis Borroto Y esto Pinta Color de hormiga Para los leñadores Tuneros Aunque reitero Siempre me gusta Hacer la salvedad De estos béisbol Corre Corre Conexión fuerte Buena ola Va a ser un Estrabazo Doblo por primera Leslie Ya está en segunda Y hoy de nuevo De 4-2 34 juegos Le tira Peña Al primer envío Eleva al center La tiene el Arduet En el final Del Del sexto Junieski y el Arduet Regresamos entonces Almeida Dice usted Renier Bueno pues ahí está Primer envío Se fue de chora Primera al Arduet Listo Conexión Tirándole al tercero Se lo llevó Se poncha por segunda vez Manduley Es el noveno Que da Yosimar Cousin hoy Listo Cousin Le tira Y el Daniel Conecta línea De cohete Al center Y tiene de 4-2 Curva Colgado Conecta batazo Entre el Efi y center Y aquí puede romperse La cadena de ceros De las tunas Dobla Daniel Por tercera Va a venir para el home play Ahí no Puso el freno Le tira y saca a Roli Por territorio del Chor Yorvis Dio en Lecon Cousin Gracias Por tercera Hay uno Por territorio del Chor Se estrena Magdiel Gómez Hay dos Elevado A lo corto del center Center El rey Se internó Benítez Y ahí la tuvo El segundo base Vuelvan a vencerlo No la encuentra Tres más Ahora para Castillo Y con seis picheos Dos ponches Le tira y saca Batazo largo Entre el Efi y center La va con Omoa La va corriendo Para guardar Buen desplazamiento De Leonel Moa Jr. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!